Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en la misión sin confirmar y pues vamos a hacerla en legendaria Me salte de Estación Meridian porque eso nada más es un auto-scroller, solo es cuestión de hablar con unos personajes y acabar la misión Así que no tiene nada de explicación interesante Entonces vamos a darle a esta Esta es una misión que si juegas casualmente se te puede hacer bastante larga y muy pesada en el combate Pero una vez sabes que hacer, en realidad se vuelve bastante rápida y puedes hacerla hasta en menos de 4 minutos Pero por ahora vamos a tomarla tranquilo Vamos a venir por este lado y vamos a movernos lo más rápido posible sobre esta zona Haciendo unos cuantos slide ramps o ramp slides, simplemente thrusters slides, como quieras llamarle Y lo que vamos a hacer es venirnos por el lado izquierdo Y aquí hay dos maneras de hacerlo, una es por el izquierdo y otra es por el derecho Yo prefiero bastante la del izquierdo, es más consistente Vamos a venir por aquí y vamos a brincar, estabilizar y trepar al pelicán Nada más que ten cuidado aquí porque te puede pasar esto Simplemente puedes chocar contra una barrera mortal y morir Pero solo trepa, pégate lo más que puedas a la izquierda para no morir Y ven por acá, rápidamente toma esta rocket y ahora vamos a cargar a los enemigos de esta zona Pero pues como ya tenemos la rocket los podemos matar rápido Así que presta atención, párate más o menos por aquí, lanza una granada y te mueves a la derecha Ok, entonces lanzo granada, muevo la derecha, disparo la rocket Y con dos rockets y tres, cuatro granadas, digo, y dos y tres granadas se muere ese vato Y ahora a este otro caballero lo que vamos a hacer es dispararle en las patas Para que el vato cuando se baje a sacar el watcher muestre su cara y le demos un headshot Dile a tus aliados que maten al watcher mientras matamos a los crawlers Recarga y espera a que vengan los soldiers por aquí abajo de la escalera Y después dile a tus aliados también que te ayuden a matarlo Ponte listo en esta parte de la escalera porque cuando perscan estos enemigos de aquí los vas a asesinar a este Yo por alguna razón no puedo matar con un golpe normal en la espalda así que tengo que asesinar directamente Mata a los watchers que aparecen y también prepárate para hacer el combo nube a los soldiers El combo nube al soldier es con el supresor Simplemente le vuelas la armadura y le das un headshot Y cualquier otro enemigo que quede vivo mátalo Toma un scattershot y también busca granadas de pulso Bueno las granadas de pulso honestamente no son importantes para lo que vamos a hacer ahorita Pero hay una variante en la que son muy útiles Aquí simplemente es cuestión de escanear Después vas a buscar granadas y más munición para el supresor Supresor quiero decir para el scattershot la escopeta nos va a ser útil Así que busca munición y también quieres granadas de fragmentación o de pulso Vamos a dejarlos dar sus diálogos y esperar no hay mucho que decir Simplemente es cuestión de esperar a que nos abran la puerta Aquí voy a simplemente dar vueltas por toda esta zona Jugando un poco Y bueno espero no te de muchos problemas esta misión La pelea lo más difícil es matar al caballero cuando saca el watcher Dando el deshecho por los pies pero no pasa nada Ahora una vez nos abren la puerta vas a meter el thruster pack Vas a venir por este lado Vas a brincar thruster pack Trepas aquí Te vas a mover de manera rápida Porque esto de que hay francotiradores es muy importante Que lo tengas en cuenta Ahora aquí vas a correr y justo en esa piedra vas a meter el thruster pack Más o menos así Y lo que quieres hacer es salir por arriba y cruzar Aquí yo estoy teniendo unos cuantos problemas Pero una vez brincas te vas a dejar caer más o menos por aquí Metes el thruster pack y vas a caer aquí Ok estamos fuera del mapa Y aquí hay diferentes zonas en las que puedes caer Esta es una Y ahorita te voy a explicar más o menos donde quieres ir Quieres brincar Estabilizar y caer más o menos por acá con el thruster pack Y a ver si me dieron el punto de control Entonces ahorita te voy a enseñar bien por donde hay que ir Y no, no es por ahí Presta atención Esto no es necesario que lo hagas Pero yo te voy a explicar los lugares donde puedes aterrizar Cuando sales del mapa Uno es aquí más o menos por donde yo caí El otro es por acá Cerca de esta piedra Como puedes ver es más o menos por aquí Aquí es muy normal que caigas En esta zona Y no hay pierde Simplemente Brinca Corre, brinca, estabiliza Y metes el thruster pack hacia estos tubos de acá Y después es cuestión de venir hacia acá arriba Esto es lo más difícil Más o menos Ubicarte hacia donde brincar Después vas a meter el thruster pack Y trepar en esta pared Thruster pack para acá Y vamos a regresar al mapa con un ground pound Más o menos así Y ahora simplemente hay que esperar que cargue el mapa Si no te carga retrocede un poco Y listo Ahora ya brincamos gran parte del nivel haciendo eso Ahora es cuestión de venir por acá Y no hay mucho pierde También quieres hacer esto rápido Y venir muy por la izquierda Porque te pueden matar muy fácilmente Y aquí presta atención Vamos a brincar, trepar, brinco Voy a meter el thruster pack por acá Y después vamos a estabilizar rápidamente aquí Y lo que quieres es ganarle el spawn al caballero Aquí puedes brincar directamente al puente O venir por acá abajo como yo lo hago Y simplemente empezar a correr y brincar Y una vez que estamos aquí ya lo logramos Aquí puedes hacer otro thruster slide Este, bueno, no me salió pero no pasa nada Simplemente ven por acá Y si recuerdas hay que activar el elevador para ir hacia abajo No vamos a hacer eso Simplemente brincamos por este lado Y metemos el ground pound Y con eso directo al final de esta sección Y a dirigirnos contra el boss final Ahora se va a congelar la pantalla Esto es completamente normal Una vez pase eso Todo tranquilo Y ahora en esta sección vamos a venir rápidamente al lado derecho Y vamos a lanzarle granadas a todos estos crawlers Es importante matar a todos estos crawlers Antes de que el warden se mueva Una vez se mueren todos Ven para acá arriba Toma el cañón de incineración Prepáralo y apunta más o menos por acá Para matar a los soldiers Y después le vamos a vaciar la scarter shot En la espalda a este vato Toda la scarter shot Y con eso se muere Tienes siempre que darle al núcleo que tiene en la espalda Si no le das al núcleo no le vas a hacer todo el daño Tienes que darle todo Y pues asegurarte de que le marques los críticos Simplemente es cuestión de esperar sus diálogos Y aquí es donde perdemos un poco de tiempo también Algo que debes de saber es que Hay una manera de brincar todos estos diálogos Pero la manipulación a hacerlo en legendario no es tan sencilla Simplemente manipulas a que el warden haga un ataque Sales del mapa y después caes justo al final El problema es que como te digo No es tan fácil de hacer en legendaria Ya vendrán trucos avanzados de Halo 5 Donde veremos eso Pero por ahora simplemente Quédate con esto y acaba el nivel Así que ya sabes Yo soy Pedro Gracias por ver Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video